Una tradición de 120 años arraigada en Oaxaca, se trata de la noche de los rábanos en la que los agricultores presentan piezas con formas curiosas que dan origen a infinidad de figuras hechas con imaginación y con destrés. Un rábano en forma de mano que desenterró doña Francisca Sánchez, forma parte de las 14 toneladas de rábanos que darán vida y cola a la tradicional noche de rábanos, que este 23 de diciembre cumplirá 120 años de celebrarse en Oaxaca. Esto es una admiración que viene de una sola semilla, se empezó a formar la mano. Pueden ustedes analizar los cinco dedos y el más chiquito. De una sola semilla. Esto también está con su bebé, una señora y su bebé. En la edición 120 de la noche de rábanos participaron más de 60 hortelanos que desde junio prepararon la tierra para después sembrar las semillas en septiembre en aproximadamente 6 mil metros cuadrados que hoy rindieron los frutos. Tenemos tres variedades de rábano, el bartender grande, el bartender mediano y el champion. Son ahorita ya 100 días seguidos de cuidados de trabajos para que tengamos estos resultados el día de hoy. Don Ernesto González lleva 15 años participando con su familia en esta singular tradición navideña de Oaxaca. Y esto inició cuando llevé a mis nietos al taller de la confección de rábanos, de figuras de rábanos. Y de ahí empezamos a participar ya los grandes y ahora los nietos y mis hijos participan en la elaboración del trabajo. Cada rábanos es cosechado con muchos cuidados para que de la tierra salga la pieza entera que se convirtiera en una de las infinidades de figuras que se expondrá la noche del 23 de diciembre en el Zócalo de Oaxaca. Con información de José de Jesús Cortés, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.